y las modificaciones en el plantel para niñe Kevin Grijalva lo de Thompson lo de Bradley digamos un jugador esquema de manos seguro y por abajo al menos en estos 7 minutos 8 minutos y medio digamos que el cuadro de Guastatoya ha sido el que ha tenido el balón ha sido el que ha tenido la iniciativa y por supuesto las mejores llegadas al marco contrario ya en la postura de los técnicos hasta el momento en estos 18 minutos y medio de partido y es raro que Landín falle esta sin embargo hay que reconocer primero lo de un jugador que no goza del beneplácito por parte de la afición y luego lo del canche moscoso que su frialdad miren como estadística esta jugada al plantel blanco cuando justo llegando por Dio ahí 0 para Landín Angelito Cabrera fue el anotador de Cuadro Cabrera minuto 21 el cabello para Julián que después ya cuando fue realmente un figurón de selección guatemalteca y del mismo equipo de comunicaciones ya cuando estamos llegando a 30 minutos creo que vendrá tiempo tiempo de hidratación penal de Giovanni Rodas tiempo de hidratación tiempo de pues venir también a ver un poco los jugadores no muy contento Willy con la justo cuando lo que hizo fue llegar tarde se pasa llevando de largo al jugador de Guastatoya irrefutable lo del árbitro central al minuto 37 Guastatoya con la gran posibilidad primero de pues ahí está el Landín de verdad lo celebra su estilo ahí como de acrobacia para el mexicano pues cuando bien dice Jorge pues alcanza eso en el entorno de clausura y contento Willy contento porque ya sabe que quiere una victoria quiere consolidarse más en la tabla de clasificación que cambia eso lo merece ahora con el señor Raúl y bueno ahora empieza por tanto poder restaurar el jugador con Cartolina Amarilla es uno de los defensores centrales del equipo de comunicaciones número 3 allí entonces con Cartolina Amarilla Nicolás Samayó ya averiguo si si hay hubo Amarilla para alguien de Guastatoya para mí se nos puede llamar la atención pero ya estaremos acá con el cuarto de carrera de Silobarco de esa manera la mano o sea es un problema eso que no necesite el tener que ganar Sri Benen es unprofits säger el Observatorio 2 2 la noche la noche えーote que Olga el otro es más casa ken